¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rey Almidón y estamos aquí en un nuevo vídeo de la ruleta de juegos, sí. Aquí acompañado con Lanzasabia, hola amigos, y mi primo Carnivora HD. ¡Hola queridos suscriptores! Sí, para esta ocasión vamos a subir la ruleta del directo y las reglas consisten en lo siguiente, solamente es una regla nomás, tiene que tocar tres veces un mismo juego en la ruleta y de eso será el directo. Ahora empezamos con Carnivora HD. Plantas contra Zombies 2 Y acaba de tocar Plantas contra Zombies 2, tiene un punto Ahora vamos con Lanzasabia A ver qué va a tocar Pero que toque algo buen ¡Buena Pizza! Y el juego de Buena Pizza, Gran Pizza, tiene un punto. Ahora vamos con el almidón, o sea yo Y me tocó Plantas contra Zombies 1, tiene un punto. Ahora vamos con Carnivora HD. Sí, vamos desde el principio Y tocó Plantas contra Zombies 1 o 2 veces, tiene 2 puntos. Ahora vamos con Lanzasabia. Ahora tal vez otro toque Pero cuál Me tocó Love Life Y Love Life tiene un punto. Ahora vamos con Migo, el almidón Ojalá toque Plantas contra Zombies 1, ya que el anterior directo salió bien Ha salido muy bien, que me gustaría que me tocara el Plantas contra Zombies 1 Pero parece que me tocó un nuevo juego. Sí, el juego de Hurones, tiene un punto Ahora vamos con mi primo Carnivora HD Plantas contra Zombies 1 Y tocó Plantas contra Zombies 2 2 veces, tiene 2 puntos. Está ahora la lucha entre Plantas contra Zombies 1 y 2. ¿Cuál de los dos va a tocar? ¿O es que va a haber un juego nuevo? Bueno, Lanzasabia te toca. Que toque el juego de Hurón Es necesario que toque Y tocó Kirby Y señoras y señores, Kirby tiene un punto Ahora vamos con Almidón Parece que va a tocar Capitán Tsubasa No Va a tocar el juego de Hurones Ya tiene 2 puntos Un punto más y parece que Vamos a jugar el juego de Hurones Debe ser su día de suerte Hurón, Hurón, Hurón Me buscan en el mar De Maui Vamos Hurón Nunca puedo dejar de 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 Wow Y tocó Plantas contra Zombies 2 Tiene 3 puntos Y eso va a ser el directo el día de hoy De Plantas contra Zombies 2 Al fin Al fin que no toque al nefasto Brawl Stars Y Bueno, tengo que avisar esto Pero Esta era la última oportunidad de Brawl Stars Para aparecer en la ruleta Así que ni modo Para la siguiente semana En la próxima edición de la ruleta Quitaré a Brawl Stars Y subiré un nuevo video Y último Para acabar con Brawl Stars Para siempre Sí Genial Es que era su última oportunidad Para aparecer en el directo Pero ni modo Así son las cosas Espero que les haya gustado La ruleta de juegos Y aquí no Aquí me voy despidiendo Yo Pero Carnivore HD Y Lan Sabia Tienen que saludarlos Así que Nos vemos Espero que les haya gustado Sí Hasta pronto Saludos para Jim Paula Venturas 2 Saludos para Paddy Saludos para Se Planta Saludos para César el Loquillo Saludos para El Troll Saludos para Valentina A Saludos para Zanahorias Real Saludos para Cake Saludos para Freddy 25 Y por último Saludos para Quisante Primitivo ¡Papáное! Saludos para César el Loquillo Saludos para Saludos para Saludos para